Háblanos Señor Jesús Háblanos en esta mañana Señor Jesús Digo es tu nombre para siempre Gracias Señor, gracias Señor Apocalipsis capítulo 2 verso 4 Vamos a leer la palabra del Señor y seguimos con el tema ¿Cuál es el tema que estamos tratando? ¿Por qué se rompen los matrimonios? Estamos hablando de algunos flagelos que pueden ocasionar matrimonios rotos Y hoy vamos a ver este punto ¿Qué dice ahí? Por no cultivar el primer amor Hace ocho días miramos dos puntos Por alejarse del autor de su amor ¿Quién es? Dios ¿Y cuál fue el otro punto? Oiga, realmente no retienen es nada ¿Qué espíritu era ese? Y el otro punto era por la bigamia o la infidelidad ¿Si lo recordaron? Es claro porque les dije Y hoy vamos a ver el tercer punto Por no cultivar el primer amor Y vamos a tomar este texto Apocalipsis 2 4 dice Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Siéntese dando gloria a Dios A ver nuevamente digamos Gloria a Dios Muchas veces hemos tratado este punto solamente con lo espiritual ¿Cierto? Lo hemos basado solamente en lo espiritual Pero tengo contra ti Que has dejado amor Puede basarse También En cuanto a lo que tiene que ver con el matrimonio A ver, ¿cuántos recuerdan Cuando recién se casaron? ¿Ninguno? Yo recuerdo Ah, ¿por qué no dicen amén? Hay que estar atentos hermanos Yo les enseñaba a los hermanos de Romerillos Que hay momentos En que debemos decir amén Y hay momentos en que no se debe decir amén Y a ustedes también les he enseñado Es bueno aprender hermanos ¿En qué momento se dice amén? Si hay una pregunta ¿Se debe decir amén o no? No, 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 no Si, si la afirmación es sí Entonces digan amén Si lo que yo digo es bueno y les gustó a ustedes Entonces dicen amén Pero hay cosas a las que no se le dice amén Por ejemplo Si yo le digo a usted Hermano El diablo nos va a destruir a todos Y usted dice amén No No Hermano usted quiere ir al infierno Amén Amén No No A eso no se le dice Amén O sea que hay que saber Bueno primero ir y saber dónde Se aplica esa palabra amén Porque amén ¿Qué significa? Significa Sí Es una Es una Afirmación Así es Hermano Cristo vive Amén Y debemos aprender a decir amén Porque hay hermanos que toca sacarle un amén Con ganzúa Con un gancho A ver todos digan amén Vean y así dicen amén 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 Recojamos una ofrenda de amén Amén A ver A ver por este Por este pasillo Digan amén Amén Por acá digan amén 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 No si saben Es que les da pereza hermano Amén Hay que decir amén Cuando usted escucha que el mensaje está bueno De un gloria a Dios Gloria a Dios Esto está bueno Si usted escucha que el mensaje está como bueno Y siente algo Una cosquilla en el cuerpo hermano Dele un aplauso al Señor Y use esas palmas Vean A veces Yo paso la televisión Y a veces están predicando Unos mensajes tremendísimos Y veo Pastores que ya están Es con los ojos afuera De predicar hermano Y la gente está así Muerto Y el está predicando Un mensaje pero tremendísimo Y pienso yo La iglesia del Señor No es así La iglesia del Señor La Biblia dice Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen Mis ovejas Escuchan mi voz Y me conocen Cuando usted escuche hermano Que Dios le está hablando Sin pena Dígale amén Gloria a Dios Dígalo Aprendamos a decir amén Vean Yo soy un Y ustedes son testigos Cuando un hermano Está predicando acá Yo estoy apoyando Con el amén Si yo veo que está de acuerdo Amén Si veo que lo que dijo No es así Lo corrijo después Si hermano Lo corrijo Porque si dijo algo Que no es así Yo tengo que corregirlo Porque debemos predicar Verdad Y no significa De que el hermano De pronto esté mal O tenga una doctrina errada No Sino que a veces También debemos aprender A desaprender ¿Qué significa eso? Que muchas veces Hemos aprendido algo Pero lo hemos aprendido Mal Entonces cuando yo aprendo algo Y lo aprendí mal Tengo que aprender a Desaprender Por ejemplo Yo tengo una costumbre Hay pastores que tienen Otra muy diferente Algunos han aprendido Mi costumbre Otros quizás no Cuando llegue Otro pastor Van a A cambiar Esa costumbre Yo tengo una costumbre De orar Yo cuando oro Cambio la silla Así Así oro yo Y no me gusta Le la espalda A los hermanos Yo oro así Siempre oro así Toda la vida He orado de esa manera Siempre En la plataforma Volteo la silla Y donde he ido Los hermanos Que se hacen En la plataforma Me han aprendido Yo nunca Le he dicho Volteela No Y no que me ven Y me siguen Y también Oran así Y lo hago Por varias razones Una vez Lo hice así Una vez Estaba orando Así normal Como oran todos Con la silla Y sin voltearla Y Estábamos La primera obra La situación Difícil Y resulta De que Yo si sentía Que me entraba Aire por los zapatos No sabía que era Yo si sabía Que en los charquitos Se me entraba El agua Y claro Y era que tenían Estaban rajados Ya viejos Rajados En la suela ¿No le ha pasado A usted eso? Que no le lo puede Poner sin medio Porque lo pellizcan Y claro Y estaba orando Y con Tremenda Raja Hermano Ahí No sé Si las medias Estaban rotas No recuerdo Pero los zapatos Sí Entonces llegó Un hermano Después de la Dominical Y me dijo Hermano Lo invito Para la plaza Y dijo Hermano Escojase Dos pares De zapatos Entonces Caí en cuenta Que el hermano Desde la Plataforma Miró Que mis zapatos Estaban rotos Le dio pesar Y me gastó Dos pares De zapatos Pero cuando yo Caí en cuenta De eso A mi me dio pena Y me dio vergüenza Porque es que Más bienaventurado Es dar Que recibir Si usted me trae Algo a regalar Yo lo recibo Y gracias Hermano Pero es más bienaventurado Dar Que recibir Y peor Cuando usted recibe Viendo que le Que le están viendo La cara De necesidad Hermano Entonces no Desde ahí Dije No, no, no Esto siempre sigo Y en otra ocasión Ya mis pantalones Estaban Dos veces me pasó Y no había aprendido No, no, no Eso si no Uno fueron los zapatos Y en otra ocasión Fue el pantalón Que me rompió Así Tremenda raya Ya viejo De tanto Lavarlo Y llega una hermana Y me toca Y me dice Disculpe Pastor ¿Qué pasó Hermano? Hermano Es que tiene El pantalón Roto Y claro Yo siento Que entraba A aire No, eso no Feo, feo Me pasó eso Hermano A los pastores También se nos rompe La ropa Me tocó irme a cambiar No sé si Erika recuerda Que vergüenza Y yo decía Dios mío Cuanto tiempo Hermana Viéndome esa raya Y Dios mío Del pantalón No, del pantalón Me fui Me cambié Yo estaba Que no le daba Ni la cara Hermana Hermano Que coja Es tan tremenda No, yo Así no Y no Acostumbro siempre Hermano Ponerme Mi asiento Al contrario Que si me pasa eso Nadie ve La pared ve Nada Si la pared No más Si Entonces me ha sucedido Entonces cada uno Tiene su forma Cierto A mi me gusta Hermano Cuando uno va a un lugar A una congregación Predica la palabra Y hay una iglesia Y hay una iglesia Que está apoyando Esa palabra Y amén Uno Uno hasta acá Se anima a predicar Hermano No se anima Pero cuando hay unos hermanos Que están durmiéndose En como A ver Como Como Veo y no hay dormidos Hoy están Chisparosos Hoy Vean Que bueno A ver A ver Donde están los dormidos Demos gloria a Dios Los dormidos Los dormidos Entonces aprendamos A apoyar la palabra Cuando esté predicando Amén Gloria a Dios Bendito su nombre Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor El amor produce vida Por eso además de nacer Para que crezca Y no muera Debemos ¿Qué? Cultivarlo Cultivarlo ¿Usted no ha visto hermano Que cuando uno está enamorado Uno Casi que se vacía Toda la loción Hasta en la boca Se echa hermano Por si le habla Toda parte Se echa Loción Mejor dicho Usted Que esté bien presentado Que la ropa Esté bien Y si va a hacerle Visita esa Te va bien Cuando nos casamos Nos casamos Enamorados ¿Si o no? Enamorados Vienen Más tragados Que media en bota Como es Esa media Que venden Tres por cinco mil Que usted se quita Se quita Las botas Y usted Será que no me puse Bota No me puse Medias Usted que están Por allá adentro Están Tragadas Tragadas Nos casamos Tragados Y como en la iglesia Uno no puede Ni tocarle Un pelo A la muchacha Más todavía Uno más se traga Más enamorado Nos casamos Aquí a nadie Se obligó Para casarse Es más Que por ahí Están diciendo Que Julano No está de acuerdo Con ese matrimonio Y saben Que dice uno Me importa Un pepino Yo estoy Tragado Yo estoy Enamorado Que mi suegra No me quiere Pues que no me quiera Yo me voy a casar Con mi esposa Yo la quiero Y la quiero Y la quiero Como la canción La quiero a morir Si Ah que se levantó Julano Que no Que no Por aquí Que por allá No me importa Me caso Que no tengo plata Consigo Así toque prestar Así toque vender Hasta el perro Lo vendemos Me caso Así nos toque Limpiar un cañal Como hizo un amigo Por allá en la sierra Limpiamos cañales Vendemos chuzos Lo que sea Arroz con leche Frijol Lo que salga Lo vendemos Porque yo quiero Casarme con esa cabellona Quiero tener al lado mío Y no vemos la hora No dormimos Si Y cartas por aquí Por allá Llamadas Chat Facebook No yo la quiero ver Y uno está trabajando Y usted no puede Y será que es ella Le timbró el celular Y será que es ella Cuando que Que no Que pague la factura Ah no es Usted está enamorado Hermano Y cuando nos casamos Enamorados Plena fiesta Y uno Que está pensando Que se acabe rápido Que todo el mundo Se vaya rapidito ¿Ah? Destapar regalos Pero después Destapar regalos Que piensa uno Luna de miel Luna de miel Hay amor Y ¿sabes cómo está uno? Uno No está Y hoy en día Hay una estrategia Los solteros Para que la copien Hoy en día Hoy en día Se están casando A las 10 De la mañana La fiesta Se va acabando Por ahí 5 de la tarde Ya todo mundo Se va para casa Ya Y usted los ve rapidito Con un Bueno en la ciudad Con carros llenos De tarros Lleno de tarros Para allá Nos vamos Luna de miel Listo Todo está listo Hay quienes Hay quienes Están tan acosados Que ni destapan Regalos Mamá Destape usted Y nos cuenta Que fue Nos cuenta Enamorados Si o no Casa enamorado Tragado Cualquier cosa Uno no quiere Que Que esa persona Que uno ama Se enoje No Y si se enoja Uno trata Por los lados Venga Tranquila Para nada Venga Era un chiste Lo que le dije Era un chiste Y empieza A decirle A hablarle Como una bebé ¿De quién son Tompas? Si Yo le digo así A mi esposa Todavía ¿De quién son Tompas? ¿De quién son Esa naricita? Si Yo le digo Bueno Un pito Un pito Un pito Es que yo todavía Estoy enamorado De mi esposa De ese amor Da vida Si o no La vida Y uno la ve Yo no sé Pero cuando hay amor Cuando está ese amor Bueno Lo digo por mí Uno la ve bonita Así se engorde Así se vuelva gorda Ah que está gordita Y yo no Yo no la veo gorda Yo la veo rellena De amor Está rellenita De amor Si o no Se volvió Viejita Ya los Los huesos Le traquean No, no está vieja Está crocante Que otra cosa Crocante Hay vida Entonces es el problema Hermano Es que si uno Deja que ese amor Así como cuando uno empezó Se vaya acabando Hay peligro Porque si usted No ve a su esposa Bonita Si no que se pone A ver a la mujer Del vecino Más bonita Y ya no hay Palabras bonitas Para la esposa Si no para La otra Vea yo tengo algo Hermano Bueno no sé Si todos Pero yo Yo soy una persona Que me gusta Tratar a la gente Con cariño Con amabilidad Y tengo una costumbre Desde hace mucho Mucho tiempo Desde Muy joven Peque Desde que estaba pequeño La forma De tratar Con la cual Me criaron Es que yo A todas las personas Le digo Mami Venga tal cosa Mami Venga Hágame un favor Pero entonces No lo digo Por Por morbosidad Ni nada Sino por costumbre Siempre Eso Con cariño Tratando a la gente Con cariño Yo llego A un restaurante Mami Venga Yo quiero Atiéndame Y yo soy así A veces mi esposa Dice usted ¿Por qué a todas Le dice mami? No es por cariño Tratar la gente Pero es que ella Ella no es mami Ella es mi Mi mami Claro Ella es mi mami Pero ya nadie Le digo mi mami Ya no Mi mami es ella Si o no Ella es mi mami Y mi mamasota Hay otro que dice Amor Venga Amor Ven Amor ¿Cómo? ¿Por qué le dice amor? No pues Por cariño Pero usted es mi amor Me doy a entender La mujer Debe recibir O el esposo El mejor trato Y a veces Cometemos errores Como por ejemplo ¿A cuántas le pasa? Llegó la visita Mataron gallina Y la mejor presa Para la visita Y para el esposo El carrasco Que eso es Como ella me carrasco Que a mi no me gusta A mi no me viene ese carrasco Cuando me va a llenar carrasco A mi no me gusta A veces Esa rabadilla Sola Que es la única carne Que tiene unos huevitos Por dentro Y nada más Puro hueso A mi si no me gusta Esa rabadilla Hay gente que le gusta A mi mamá le encanta Y ella se ruñó El hueso Chupa hasta los dedos A mi no me gusta eso Entonces uno comete error Y lo mejor debe ser ¿Para quién? Para el esposo Lo mejor para los suyos Y a veces uno le da Lo mejor al que llegó por allá Y que ni arte Ni parte tiene Si a veces cometemos error Y los hijos Están con la boca abierta Y la gallina toda Para la visita Y los hijos Chorreando babas Nomás Y el esposo Y mi hijo A usted le tocó Una patica Una pata A esas patas negras Entonces no es lo mejor Para el esposo Para el esposo y la esposa Si o no Y yo siempre lo he recalgado Y lo diré Y lo seguiré diciendo Uno tiene que sacar tiempo Para estar con su familia Tiene que sacar tiempo Salir a pasear un rato Por ejemplo A mi me gusta Y me disculpan El hermano Edilberto Verazo Y la hermana Seidis Y de pronto Molestamos mucho Pero a mi A mi me gusta mucho Los días domingo En la tarde Subir y recrearme Y salir con mi familia A pasar agradable Y a jugar A mi me gusta mucho Yo juego Como un muchacho Hermano El domingo Estábamos jugando Ponchao Lo más desaboroso Hermano Si o no Jugamos lo más Ponchao Jugamos como niños Pequeños El hermano Edilberto Verazo Dice Recordé mi infancia Recordé mi infancia Jugando ponchao Hermano Es bueno Pasar tiempo Con los hijos Hasta los más pequeñitos Jugaban con nosotros Eso no es perder el tiempo Eso es Pasarlo agradable Hermano Con la familia En familia Salieron de vacaciones Que bueno Que usted invite A su familia A sus hijos A bañar un rato En el río Saquemos tiempo Vamos a bañar Ah que por acá Estaba pasando Vámonos para Para huachicón Vámonos para el charco El burro Vamos a pasar Un rato agradable Hermano Eso se llama Cultivar El amor Dios nos va a llamar A cuentas Y el dice En su palabra Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor No solo en lo espiritual Sino también En nuestra familia Hay que cuidar Ese primer amor Hermano Hermano Yo todos los días Me gusta Aquí está mi esposa Que me diga Si es mentira Todos los días Yo abrazo A mi esposa O no Venga mi amor Abrazo Le doy un abrazo Abrazo Que jo le traquean Las costillas Abrazo Abrazo Ella ya dice Suélteme Me está ahogando Bueno listo Ya la suelto La aprieto Porque es mi esposa Hermano Y le doy un pico Mi amor Feliz día Pase feliz día Es bueno Y se lo digo Ella es testigo Yo a veces me enojo Yo a veces me enojo También Yo no todo No es risa Todo el tiempo No a veces yo me enojo A veces me sube El González A la cabeza Hermano Si Pero yo soy una persona Que yo me enojo Y al ratito Ya estoy Ya se me pasó Ya ahí llego Hola mi amor Que mi amor No a mi se me pasa Ya Borrón Así soy yo Bueno A ella si le dura Un poquito más Pero es bueno hermano Uno siempre Ser con la esposa Tratarla bien Yo no se si mi esposa Siente bien conmigo Si Hay mas o menos Yo siempre he tratado De ser lo mejor Porque hermano Porque es que vuelvo Y repito Uno tiene que tener ojos Para su esposa Para su esposa Si Es la única Y yo se lo digo a ella Y díselo a tu esposa Esa es la única Que yo puedo Darle un pico En la trompa Perdón En la boca Sin miedo Sin temor Esa es mía Es la única Que yo puedo Alargar mi mano Y tocar Y tocar La única No puedo hacerla Con nadie más Con ninguna otra Con ninguna otra Es la única Que pasa por el lado Y yo puedo hacerle esto Ven La única Y corra Por Oiga La experiencia Habla Y tira ese martillo Y apulidora Y sale Que tal yo aquí Hermanas Haga una fila A la palmadita De la buena suerte No 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 puedo No debo Esa es la única Esa es la única Que yo puedo pegarle Un aporetón Hermano La única Y eso es bonito Hermano Por ahí miraba Una imagen Que decía Si tu esposo No es más ni largo Contigo No te ama Si o no Así decía O como decía Usted me la mostró Si Usted misma Me la mostró Ah pero usted Me la mostró a mi Entonces yo le digo Mi amor Si ve que yo te amo mucho Demasiado Así es Así que cultivar Hermano Mire que esas pequeñas cosas Y se ven como 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 Se ve como cursi Se ve como raro Pero son pequeñas cosas Que alimenta el amor Un abrazo En la mañana Mi amor Un pico Mi amor Buenos días Me voy a trabajar Un pico Se van a acostar Los dos Yo siempre Que me voy a acostar Le doy Un pico A mi esposo Y le deseo Buena noche ¿Es así o no es así? Siempre es así Un pico Mi amor Que duermas Que descanse Si Y a veces Nos acostamos Uno para un lado Otro para otro Pero ahí estamos Si Y le decía Y le decía Cuando fue Hace día Le decía Mami a mi me pasa algo Que yo despierto En la noche Puede ser a la hora Que sea Y lo primero que hago Es mirar Si está al lado mío Mi esposa Y si no la veo Está muy oscuro Estiendo la mano Y la siento Ahí está Si Y el día Que no está Uno no puede Ni dormir bien Hermano No le pasa a usted Es como Erick Erick Dice Que yo ronco mucho Yo no creo Porque yo no me escucho Roncar Yo me hago el dormido Y no Que no la dejo dormir Muchas veces Por el ronquido Ella cuando siente Que yo ronco Me pegue un codazo Y yo me volteo Y Y como que uno pone pausa Nos vemos en media hora Y me volteo Y dejo de roncar Yo ronco Cuando estoy boca arriba Bueno Ella también ronca Pero yo no la Yo no la despierto Porque a mi me da gusto Escucharla roncar Pero miren Y el día Que no estamos No dormimos bien Hace falta Hace falta Y yo siempre le digo Esposos Esposos Esposas Así estén Viejitos Arrugados El corazón No se arruga Y no permitan Por nada Del mundo Dormir Separados Así estén bravos Así pongan un cerco De almohadas De aquí para acá Es mi terreno Y de aquí para allá El suyo Ni te pases para acá Si están bravos Un ejemplo Así pongan una cerca De alambre Pero que duerman En la misma cama No duerman Separados No duerman Separados Parece mentira Pero Eso hace Que los matrimonios Se rompan Yo les he contado En una ocasión A veces Mi esposo Un día Oraba Me dijo No voy a dormir acá Y se juepan De Isabela Y fui yo Y me la quería cargar Venga para acá Acá no Y patalean No yo voy sola Ah bueno Pero separados No No permitan dormir Separados La Biblia dice Los dos serán Una sola carne Para que estén junticos Hasta que La que La muerte Tengo un tico hermano Hay que luchar Por nuestros matrimonios Gloria a Dios Porque algunos Que comenzaron Su relación matrimonial Llena de fuerza Pasión y vida Hoy ya no están Viviendo eso ¿Por qué? Sencillamente Porque lo que hacían Para cultivarlo Al inicio Ya no lo hacen Al principio Tocaba Separarlos De novios Para arriba Y para abajo En moto Tarde la noche En moto Hablen Se terminaba El culto Y quedaban Hablando En la iglesia Juntico Uno pensó Que ya Todos se acababan No Ahí están Hablando La parejita Iban a la casa Hacer visitas Y todo eso Y toca Hermano Cuidado Mucho cuidado Ojo 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 con la tentación Sepáresen un poquito No se toquen No se manoseen No se den besos Sepáres El diablo es cochino Y no se baña Ojo con eso Pero ahora Que son esposos ¿Qué? ¿Qué? Lleguen junticos También Lleguen junticos Dijo alguien Se conocen Cuando son marido Y mujer Porque adelante Va el esposo A toda carrera Y atrás Atrás la esposa A ver si Logra alcanzarlo No hermano Hay que cultivar El amor Cuando estaban novios Mi amor ¿Ves esa nube? Si ¿Sabe qué significa? No, no se Que está celosa Porque el sol Te está mirando Y por eso Tapó el sol Ay tan lindo Tan hermoso Cuando ya están casados Mi amor ¿Ves esa nube? Ay si que Y ya pensando Le va a decir Otro piró Apúrele Que es que va a llover ¿Por qué? Porque el amor Se va perdiendo Se separando Novios Y toca estar Uniendo Los matrimonios No Hay gente Que ni se acuerda Cuando fue la última Vez que le dio Un pico en la boca A la esposa ¿No se acuerdan? Que bueno Que ese hermano Que usted se levante Le su pico A su esposa Dele su pico Hermano Ojalá que suene Suene Si Que bueno Compartirlo todo Como llegaron Unos ancianitos A un restaurante Y pidieron Un solo plato Y uno estaba Comiendo El varón Comiendo El viejito Comiendo Y ella Ella lo miraba Así Y pidieron Un solo plato Y me comparten Hasta la comida Que bien Y alguien le preguntó Y Y usted señora ¿Por qué no come? Y yo no Es que estoy esperando La caja de él Que termine Hasta eso Compartí Todo Todo lo tenían En común Todo lo compartían Un día Llegó el viejito A la casa Y le prestó La caja Comiste chicharrón Y no me diste No, eso es una hipérbole Pero entonces hermano Como al inicio Hay que seguir Haciendo Los detalles Y buenos comportamientos Sentimentales Eran para ellos Una responsabilidad Que se cumplía Cada día Semana O año Y como bien Y como bien dice La Biblia Se cosechaba Lo que se sembraba Si dejo De sembrar Inevitablemente No habrá No habrá No habrá No habrá fruto Que recoger Hay que seguir Sembrando Hermano Si hay que seguir Sembrando Hay momentos En que Igual como Cuando empezamos Le digo a mi esposa A veces Está durmiendo Quiere dormir Hasta tarde Yo la dejo A veces Le llevo El desayuno A la cama La llevo Y no que A ella no le gusta Comer en la cama Pero a veces Lo llevo O no Si Le organizo El desayuno Ah Y le compré Hasta una mesita Una mesita Y barata Eso es baratito ¿Ustedes la conocen? ¿Si? Y ella Sienta en la cama Le abre las paticas Y ahí Y se sienta a comer A veces Ahí en la cama A veces Le llevo El desayuno En la cama Y dice Venga mi amor Coma Hoy no quiere madrugar Listo Yo me levanto A ver el desayuno Y le llevo A veces La comida En la cama Usted hermano Usted se enoja Si su esposo Una vez hace eso ¿Qué dice? ¿Se enoja? Y si no es motivo Para divorcio Que el esposo Diga mi amor Y hoy no hagas Almuerzo Hoy cocino yo ¿Será Para divorcio? Y no señor Respétenme Que yo quiero Cocinar hoy también No yo no creo Yo a veces Le digo a mi esposa Más que todo Domingos O jueves Que Que hacen comer Mija Hoy no Hoy no Hoy compramos La comida Hoy no hagas Nada No hagas almuerzo Y a veces Compramos la comida ¿Si o no? Y es bueno Si o no Descansar de vez en cuando Bueno Bueno cuando existe La posibilidad Obviamente Si no Si no se puede Pues no se pudo Si no hay como Pero mire que esos Esos detalles Son bonitos hermano Bonitos De acuerdo al rol Que poseemos Sea el del varón O la mujer Los dos estamos Comprometidos A cuidar este jardín No debe Pensarse Que esta función La debe cumplir Uno solo Si juntos Comerán las mieles De este amor Juntos deben cuidarlo Sobre los cuidados De lo sembrado El señor una vez Advirtió Si se duerme El sembrador El enemigo Puede venir De noche Y sembrar Mala semilla Por eso No descuide Diariamente Abonar este pedacito De cielo Que tienes acá En la tierra Si nosotros Hermanos No cultivamos Llega el enemigo Si Llega el enemigo Si uno no le dice Palabras bonitas A la esposa El vecino Si la ve más bonita Uy vecina Como estas Delegante hoy Mi esposo No me dijo Pero este Así de sencillo Entonces uno Tiene que Decirle Palabras bonitas Es bonito Hacerla sentir bien Ellas siempre Le hacen una pregunta A uno Mi amor Ven al espejo Estoy gorda Que le dicen Ustedes Que le dicen Que si Nunca le vaya A decir A una Mujer Y menos A su esposa Que esta gorda No Nunca No 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 le vaya A decir eso Porque si Hay algo Que no le gusta A las mujeres Es que le diga Uy como estas De gorda No No le diga eso Ella ya lo sabe Y ya esta bien Acomplejada Ella ya sabe Que esta gorda Si Pero entonces No se lo diga Si ya esta bien Azarada Y usted La acaba De azarar Ella cuando Le pregunta Mi amor Me ves gorda Es porque Ella ya se ve gorda Y quiere Que usted Le tire Un salvavidas Si Que usted Le diga Algo bonito Porque ya esta Acomplejada Entonces ¿Cuál es la mejor Respuesta? Colaboreme Mi esposa Mía ¿Cómo? Que quite el espejo O decirle que el espejo Tiene aumento No O sea Yo siempre Le digo a mi esposa Yo le digo Mi amor Yo te veo bien Yo te veo bien No pero estoy gorda Entonces yo le digo Así este gorda Así este vieja Así este lo que sea Así Tal como estas Te amo Y te seguiré amando Si Te amo Y te amare Por siempre Hasta que me muera Eso le digo A mi esposa ¿O no? Si Como sea Ay pero es que Estoy gorda Mejor Tiene más carne Para agarrar Si Más carnita Tiene más carne Que gorda Más presa Claro Pero si usted Ya sabe Que está gorda Uy si Uy no no mija Haga algo Está como un marrano Mejor dicho Y usted le diga eso No no le vaya a decir eso Ni tampoco le diga Al esposo eso Porque nosotros Los varones Tenemos algo Que después De los 30 años Vea Uno se da cuenta Que está volviendo viejo Porque el resorte De los boxers Usted los quita Y ya no están derechos Y no curvados Así están Así Curvados Así están Y usted quiere Cuadrar los que queden Derechos No Ese ya se enseñó Así No es que la barriga Le cae encima De pobre resorte Si El resorte Ya está Si la diado Está La diado No A uno le crece La barriga No Eso El resorte La diado La diado Y si quiere Dese una vuelta Por ahí Por esos alambres Donde extienden Así son Los calzoncillos Así O parece Una oreja De perro Cazador Adelante Descolgado De cosas Acá adelante Si Si a nosotros No crece La barriga Hermano Y no le diga A su esposo Que está barrigón Él ya lo sabe Y no ha visto Unos videos Que pasa Una muchacha Y el señor Se chupa Y cuando Suelta Esa barriga Ajotumba Hasta la mesa Hermano Si lo han visto De video Claro A nosotros Nos crece En la barriga Bueno Mi esposa Tiene algo bonito Que me hace subir La moral Y él dice No mi amor Aunque estés Barrigón Así Mejor se ve Dice ella Yo le hago caso Yo le como cuento Hermano Hay que cultivar Ese primer amor No lo descuides Pasó el tiempo Pasaron los años Que bueno No seguirle diciendo Palabras bonitas A la esposa Palabras de amor Besitos Besitos hermano Porque aunque ellas Tengan años Y uno también A uno le gusta Que le digan Cosas bonitas Si Usted le dice Cosas bonitas Y más Si se acerca Al oído Y le dice Cosas bonitas Esto se va Erizando Todas Uy Pone rosuda Una rosuda O los vellos De las manos Se le paran Uy Usted le dice Cosas bonitas Si Piquito en la orejita Eso es bonito Hermano Abrásela Consiéntala Bueno yo le traía Ya muchas Cogí la costumbre De estarle traiendo Chocolatinas De maní Y Y La enferme Se le subió La azúcar Se acuerda Le traía Muchas Chocolatinas Ya no le he vuelto A traer Chocolatinas Porque me Enfermo De la azúcar Pero es bonito Traerle cositas A la esposa Ahora ya no le traigo Chocolatinas Siempre acostumbraba Ahora me toca Traerle A veces le traigo Avenitas Algo suave Pero es bueno No salir Y acordarse De ellas Si o no Usted le gusta Que yo le traiga Algo No Si a veces Le traigo Cosita Si voy Para otra ciudad Siempre le traigo Un recordatorio Y pensó en mi Entonces eso es bonito Hermano Cultivar El amor Cultivarlo Nosotros Para que de pronto Otro por allá No se ponga Abonar El terreno Que le corresponde Abonar A usted Es uno mismo Tiene que cuidar El terreno Amén Vamos a estar de pie hermanos El tiempo se nos fue Vamos a darle gracias a Dios Y que Dios nos ayude Que nuestros matrimonios Sean matrimonios Perdurables Amén Dentro de ocho días Vamos a hablar Un tema interesante Interesante Y es este Vea Porque se rompen Los matrimonios Y que más Vamos a hablar De eso Y les voy a dar El principio Para que no se vaya A perder Esa enseñanza De donde Se adquieren Los celos En una persona Les voy a enseñar Psicológicamente De donde vienen Los celos Porque desprenden Desde niño Eso empieza Desde Desde la niñez Empieza Y les voy a enseñar Para que no se la pierdan Dentro de ocho días Porque se rompen Los matrimonios Por los celos Y la Desconfianza No se pierda La enseñanza Para entre ocho días Oremos Señor Te damos Gracias En esta hora Padre celestial Gracias Por tu amor Y misericordia Gracias Señor Por esta enseñanza Padre bendito Del cielo Eres bueno Señor Para siempre Es tu misericordia Gracias Porque nos has enseñado Ayúdanos Señor A ponerla por obra Esta palabra Te lo suplicamos Señor En el nombre Glorioso De Jesucristo Amén Y amén 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 Gracias.